El último número de la revista Time no se detiene cuando se trata del tema de la relación del presidente Donald Trump con su homólogo ruso Vladimir Putin. La portada del próximo 30 de julio muestra a los dos líderes, literalmente, como la misma persona, una inquietante fusión de Trump y Putin en Photoshop como un super mega ultra ego. La nueva edición de la revista fue lanzada días después de la desastrosa cumbre de Trump con Putin en Helsinki. Durante una conferencia de prensa conjunta, Trump se puso del lado de Putin sobre las agencias de inteligencia de Estados Unidos y dijo que aceptó las negativas de Putin de que Rusia interfirió en las elecciones de 2016 para ayudarlo a ganar. No veo por qué sería Rusia, dijo Trump a la prensa. Después de las quejas de indignación bipartidista, Trump trató de corregir esos comentarios, pero de la misma manera que se rebobina el video de una persona que cae por la escalera y decir, mira, él claramente está subiendo las escaleras. Aún así, tan espeluznante como la nueva portada de Time, es el combo de Trump-Voldemort. Este texto se publicó originalmente en UffPost. Más noticias en MSN Trump y Putin. Cara a cara. Las mejores imágenes del encuentro. Fuente, El Confidencial. El Confidencial.